¿Cómo están? Soy el Dr. Jacome y gracias por estar con nosotros. Tenemos una revisión espectacular, una mamá joven, dos niños, súper bien cuidada, la cual el cuerpo se había maltratado porque tuvo unos bebés muy grandotes. ¿Pero qué hicimos? Bueno, le hicimos un mommy makeover, pero vean ustedes lo que diseñamos. Tenemos dos semanas nada más y vean qué bonito se ve el busto, tiene un cleavage muy padre, un volumen alto muy padre, con una curvatura inferior muy diseñada, pero aquí lo más importante es que ya se están marcando las líneas. Le hicimos también un tummy tuck, el cual está todavía muy inflamado, pero si ustedes ven se ve ya muy plana y en los laterales vemos mucho la cintura. Recuerden que siempre trabajamos una cintura muy marcada, marcando las costillas que ya se están empezando a definir y observen ustedes el otro lado también cómo se va marcando. Esta es una inflamación de ser una pancita muy maltratada por los embarazos, donde va cambiando, pero ustedes observen qué diferencia hay en la altura entre lo que es el busto y el abdomen. La otra cosa muy importante es que el cuerpo se está curviando, por lo tanto estamos definiendo muy bonito la cintura y el talle para que se vea más largo y se vea proporcionado con las piernas, en lo que el abdomen se va desinflamando gracias a la reparación muscular que hicimos y a un tummy que hicimos muy bajo para que no nos quede en el cicatriz muy visible. Lo importante es el balance entre el busto, la cintura y el abdomen. Como siempre son resultados espectaculares en Clínica del Rey con los que nos ven día a día. Yo soy el Dr. Jacome y les puedo estar con nosotros.